Esa cosa nueva Ya sabía que me gustaba Y la mejor parte es el cual es el próximo Los espacios de Domi Solo en Nickyubi Toma una olla Hey, Piper está aquí Dora, la exploradora está por llegar Aquí, a Nickyubi Esa es chico, no Esa es chico, papá ¡Vamos! 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 George ¡Vamos! ¡Hola, la exploradora! ¡Hola,aré ahora! ¡Yo soy pota! ¡Miren! ¡Es mi primo fiel! Necesitamos su ayuda Tenemos que saltar por encima de él Para decirnos cuándo sea